Esta madrugada a las 2 de la mañana aproximadamente recibimos un llamado solicitando la presencia de bomberos por un accidente en la ruta que va a los Reartes, más precisamente en la curva que es conocida como la de la Catita y bueno, por causas que desconocemos, en principio parecería ser que mordió la banquina un vehículo y terminó impactando la mano contraria contra un árbol. Estaba ese vehículo, eran 3 ocupantes de los cuales uno falleció, oriundo de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, no sabemos de qué lugar. La persona estaba fallecida cuando nosotros llegamos al lugar, entendemos que las otras 2 personas son de aquí, de Villa General Belgrano. Nosotros cuando llegamos al lugar, ya los chicos se encontraron con que el cuerpo había sido retirado del vehículo y estaba en el piso, ahí trataron de reanimarlo en conjunto con el médico de la cooperativa, pero bueno, lamentablemente ya había fallecido esta persona. ¿Se conocen algunas causas del accidente? No, en realidad no, porque bueno, el estado en que estaban estos jóvenes, entendemos ahora que ya sabemos que son hermanos entre ellos, los chicos, bueno, no se pudo recabar alguna información, sabemos que ellos, dos de los chicos viven aquí en la villa, pero bueno, entendemos también que el estado de shock por el accidente, eso no les habrá permitido poder hablar con nosotros. Tal es así que no pudimos sacar algunos datos filiatorios de ellos y tampoco nos permitieron revisarlos para ver en qué estado se estaban. Aparentemente bien, pero bueno, lamentablemente había uno de ellos fallecido. ¿La zona de la ruta en ese lugar se encuentra en condiciones? Y la ruta en general, sí, no está, acuérdense que la semana pasada, si no me equivoco, unos mil metros más adelante, un vehículo también impactó contra un árbol por esquivar un pozo, pero bueno, es una ruta que tiene una curva, que si bien no es una curva muy peligrosa, sí, pero convengamos que viniendo hacia la villa o al ir hacia ese lugar, es una ruta que se puede andar muy rápido, normalmente se circula muy, muy rápido, pero bueno, eso hace también de que uno pueda perder el control, ¿no? Hay, qué sé, no sé, venimos hablando hace mucho tiempo, siempre es una ruta con una curva que tiene muchos accidentes, bueno, habría que marcarla, ponerle algún semáforo que titile como el Cerro de Oro, para evitar, ¿no es cierto?, que pasen estos accidentes, ¿no?, algún tipo de serrucho, alguna cosa que te avise que tenés que disminuir o que te obligue a disminuir la velocidad para evitar este accidente. Bueno, lamentablemente otra vez la fatalidad llegó a esa curva. ¿Se conoce desde bomberos el estado de salud de los demás ocupantes del auto? No, al momento de estar ahí en el lugar, el informe que tenemos nosotros, que tengo yo de los oficiales y sus oficiales que trabajaron en el lugar, el estado era bueno, pero bueno, nosotros eso, era una evaluación muy superficial, pero entendemos que están bien, sin daño los chicos.